Muy buenas noches, estimadas damas y caballeros del Consejo Municipal. A manera de adeptum al video que acabamos de presenciar, queríamos de palabra, de viva voz, ampliar un poco en el siguiente sentido. En primer lugar, obviamente estamos un poco tristes, estamos de luto, se podría decir, porque no logramos clasificar este año a la siguiente Ligia. De todos modos, pues, el fútbol es así, entendemos, y lo único que provoca esto es más entusiasmo, más deseos de superación. Entender que ganar un campeonato es difícil, ganar dos es doblemente difícil, mantener esto cuesta más todavía. Nosotros lo sabemos, estamos listos y dispuestos a hacerlo. Creo que ya hemos demostrado que podemos hacerlo. De acuerdo con el convenio de apoyo entre la Municipalidad y el Club Antigua, el cual ya fue firmado por la señora alcaldesa y por un servidor, y de convenios anteriores, hemos dado por sentado que la Municipalidad de Antigua, a través de su Consejo, es, en cierta forma, parte del club. De hecho, el convenio establece la necesidad o la conveniencia que haya dos delegados del Consejo Municipal dentro de la directiva del club. Y nosotros, de muy buen grado, hemos estado de acuerdo y esperando que se resuelva esa situación para que sea posible. Por supuesto, el club Antigua es una sociedad civil, es una asociación civil no lucrativa. Eso es bien importante porque algunas veces se ha dicho que es una entidad privada, lucrativa, negativa. Para nada. El club Antigua es una asociación civil no lucrativa, supervisada por la Contraloría General de Cuentas. El señor tesorero del club y un servidor somos cuentadantes en la Contraloría. Y estamos muy conformes con que así sea. No tenemos el menor interés en generar utilidades para nadie. Esto es un club en función de desarrollo social y deportivo. Y ahí lo vamos a mantener, definitivamente. Esa es la primera aclaración que queríamos hacer. Les damos estas explicaciones con el mayor gusto por lo que explicamos. Sentimos que, incluso dentro del convenio lo dice el Consejo Municipal, es parte de la Junta Directiva del Club Antigua. Una vez resolvamos esos detalles de cómo nombrar a ustedes sus representantes. Y nosotros encantados de recibirlos, ya les hemos platicado de palabra en otras oportunidades, esperando que esto se resuelva de alguna manera. Por eso les damos este tipo de explicaciones con el mayor de los rusos. Que no nos fue bien en este último torneo, bueno. Es importante que ustedes lo sepan porque la mayoría de ustedes son aficionados al Club Antigua. Varios de ustedes, definitivamente. Yo diría una mayoría. No puedo decir todos porque no lo sé, pero sí sé de una mayoría. Y entonces sí queríamos contarles qué fue lo que a nuestro, desde nuestro punto de vista sucedió. En primer lugar, pues tuvimos unos problemas con la línea defensiva. La línea defensiva del Club Antigua recibió una cantidad de goles muy fuerte en este torneo. La línea delantera del Club Antigua fue el número uno en goles anotados. Eso significaba, significó que la línea delantera funcionó muy bien. La línea defensiva no. Eso fue nuestro problema. ¿Y por qué razón? Por varias. En primer lugar, tuvimos mala suerte en materia de lesiones. Tuvimos mucho más lesiones que habíamos tenido en años anteriores. Y esto es algo que no está en nuestras manos. Resolver. Esa cantidad de lesiones nos hicieron que estuvieran fuera de la alineación titular. Y suplente incluso el defensa central número uno, que es un hondureño que se llama Vicente, creo que es Salívar. Salívar, seleccionado nacional de Honduras y él estuvo fuera prácticamente de todo el torneo por lesión. Ahí perdimos un gran elemento. El lateral derecho al alinear es un jovencito de 21 años, tres lesiones seguidas en un torneo, algo nunca visto, ¿verdad? La última con lujación o lujación de la clavícula, que ya no le permitió jugar. Eso nos debilitó la defensa. Ahora, ¿qué sucede con un club de bajo presupuesto como es Antigua? Nosotros tenemos la tercera parte del presupuesto municipal y la tercera parte de comunicaciones. Un club de bajo presupuesto, como es el club Antigua, cuando tiene esa serie de lesiones y circunstancias, que no nos habían pasado antes, pero a veces pueden pasar, nos ponen problemas. Y por eso nuestra defensa se volvió frágil, por las lesiones que tuvimos. Podríamos decirle que ahí hubo falta de suerte que siempre existe en el fútbol, en el último partido, que perdimos muy mal, 6 a 1. Pero ya se fijaron en algo. La estadística es una herramienta que cualquier empresa de cualquier tipo, la empresa municipal, la empresa club Antigua, cualquiera, utiliza como herramienta la estadística que nos indica. Nunca, en todo el torneo este, el anterior y el anterior, a un equipo le habían marcado tres penales en contra como lo marcamos nosotros ayer. Imagínense lo que eso le hace a un equipo. Indudablemente mala suerte. No estoy diciendo que haya sido mala fe, porque no tenemos base para analizar esto y saberlo a fondo. Pero una mala suerte terrible que nos marquen tres penales que acaban el entusiasmo de cualquiera. Eso fue otro elemento que no tuvimos la suerte para que no se diera. Motivación. Siento que nos faltó algo de motivación en el equipo. No jugó como debiera, no ha estado jugando bien. Buscamos las razones, hay varias. Primero, naturaleza humana, pero hay otra también. Falta de suficientes fondos económicos. ¿Verdad? Queremos contarles que nosotros, con un esfuerzo, personal de la Junta Directiva, y con el patrocinio de nuestros patrocinadores, logramos pagar, como se dijo en el video, logramos pagar tal vez un 80% del presupuesto mensual del equipo. Hay un 20% que le ponemos los directivos, mes a mes. Pueden imaginar lo que es eso. Bueno, ahora, tomemos en cuenta que entonces los patrocinios son esenciales. En el presupuesto de ingresos y egresos del Club Antigua, ha figurado la aportación de la municipalidad. Son 600 mil quetzales al año los que se convinieron y ya están escriturados. ¿Verdad? 60 mil quetzales mensuales. Y de eso no podemos tener ni un solo centavo de ingreso. Entonces, resulta, nosotros con nuestros recursos propios y de patrocinadores, al día de hoy tenemos los salarios de los jugadores al día, totalmente al día, lo cual muestra mucha responsabilidad, porque en la Liga Mayor de Guatemala, tres o cuatro equipos no están para nada al día. Nosotros sí. ¿Qué problema tenemos? Debemos, debemos el premio del campeonato del año 2016 a los jugadores. Nosotros ganamos el torneo nacional en diciembre del año pasado, 2016. Estamos en mayo y no les hemos podido pagar su premio. Ya los jugadores están pensando, estos se van a ir, va a terminar el campeonato como terminó, y no nos van a pagar. Eso no es una buena motivación. Por eso es tan importante el lograr que nuestros patrocinadores nos hagan el favor de contribuir con nosotros lo convenido, lo platicado, para que las finanzas del club se mantengan al centavo y para cumplir al centavo nuestras obligaciones, así como estamos cumpliendo los salarios de los jugadores, están totalmente al día. Cosa que no siempre se miren. Bueno, esa ha sido la situación. Ya en el video vimos el aporte del actual club antiguo al desarrollo futbolístico de Antigua. Cuatro campeonatos, dos de liga mayor y dos de la sub-15 y sub-17. Son cuatro campeonatos en cortísimo tiempo. Algo que nunca ha visto, ninguno de los cuatro, nunca ha visto en la comunidad antigüeña. Está claro el desarrollo futbolístico. Está claro que podemos lograrlo y que podemos subir de la manera que lo propone este video. ¿Qué es lo que necesitamos nada más? Pues insistir, trabajar, esforzarnos mucho. Lograr con nuestros socios o con nuestros compañeros de camino, como es la municipalidad de Antigua, el poder contar con algunos fondos que nos hacen falta para cumplir con algunos elementos como los que ya les indicamos. Por esa razón, habiendo demostrado que los logros deportivos son total y absolutamente posibles, ya verán ustedes ahora que estamos arreglando un poco la defensa del club. a partir de hoy, ya comenzamos a hacer algunos pocos cambios, no desmoche, como se dice en buen chapito, pero algunos pequeños cambios para poder sustituir a los jugadores que no nos funcionaban. Ya verán ustedes cómo el torneo este que viene ahora a partir de julio que se llama de apertura, ya verán ustedes cómo nos cambia la historia otra vez. Y Antigua va de nuevo. Y la comunidad antigüeña, contenta, por supuesto, motivada. Y nosotros cumpliendo con nuestro compromiso de desarrollo futbolístico. Bien. Dicho esto, entonces nos quedaría plantearles la posibilidad de que a cortísimo plazo se pudiera aprobar el convenio de cooperación con el Club Antigua, que como les decía, hay esta escritura, firmado por la señora alcaldesa y por un servidor. Y en cuanto se pudiera, ustedes lo conocieran y lo pudieran decidir si se puede aprobar o no ese convenio. Esa es una petición que les estaríamos planteando. Quisiéramos también hacerles ver. Conocemos inquietudes de algunos de los concejales o síndicos, no sé exactamente quiénes, pero sí nos han informado, por situaciones como la que se dio entre la Contraloría General de Cuentas y el Club Petapa, en Petapa. Lo conocemos, por supuesto. Es que pensé que iba a terminar, se iba a empezar con las preguntas, pero si quiere, bueno, permíe. con dos minutos, concejales, ¿no? Sí, concejales, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, hemos escuchado esa inquietud y nosotros queríamos dejarla explicada. Conocemos el caso muy bien. Nosotros tenemos, desde la época de la administración edilicia anterior, un documento que emitió la Contraloría General de Cuentas en donde analizó, a petición del Club Antiguo y de la municipalidad de aquella época, analizó la posibilidad y la legalidad de que la municipalidad de Antigua pudiera dar un patrocinio. Tenemos ese documento, creo que está en manos de algunos de los compañeros ahí. Gustavo, ¿lo tenemos ahí? Sí. Vale. En donde está el dictamen de la Contraloría y la resolución que dice que es legal y viable que la municipalidad de Antigua pueda aportar el Club Antiguo. Claro, el caso Petapa es diferente. El caso Petapa, en primer lugar, los medios de comunicación dijeron que era una cantidad exorbitante. Eso, ¿a quién le va a parecer? Pero eso no es el caso de Antigua Club Antiguo. En segundo lugar, queremos informarles y yo ofrezco traer la documentación correspondiente, si ustedes nos dan audiencia, por si no puedes, traer la documentación que lo acredite. El caso Petapa es diferente. Ahí lo que hay no es ni siquiera el monto tan elevado. Ahí lo que pasó fue que la Contraloría descubrió que la municipalidad de Petapa había incluido su planilla, trabajadores del club. Eso sí es hasta un delito, se llama malversación de fondos. Eso sí no está bien, indudablemente, visto a prima facia, como decimos los abogados, así de principio. entonces nosotros queremos traerles ese documento para que vean que el caso Petapa es otra cosa. Allá hay detraburación, ¿verdad? Como se dice que hay en el Congreso de la Plaza Fantasma y todas esas dos eran fantasmas pero son inadecuadas. Poner uno o varios jugadores en la planilla del municipio, sí, no se puede. Ni es para nada lo que usted si nosotros hemos compensado. Sino es una una situación totalmente diferente. Queríamos dejar eso en claro. Si alguno de ustedes lo iba a preguntar pues igual yo vuelvo a ampliar cualquier detalle sobre ese tema. Y ya estando pues explicada esa parte pues quisiéramos ofrecer la palabra para ver las preguntas que ustedes quieran formularnos y muchas gracias por su atención. Gracias licenciado consejo. Sí, buenas noches. Primero quiero explicar que quiero dar una pequeña introducción y quiero hacer tres preguntas. Yo solo pido respeto para que se puedan escuchar las tres preguntas y conforme las va haciendo vamos viendo las respuestas y así paso a la siguiente pregunta. Con la explicación primero quiero decir que yo desde los dos triunfos del equipo antiguo siempre lo he admirado. Caso concreto es a su gerente Francisco González desde diciembre del año pasado tenemos algunos amigos en común. Yo le dije metan el convenio ya porque así empieza desde enero. Eso era como para presentarles que no había mala fe de nuestra parte. No sé por qué razón nunca ingresó el convenio en enero desconozco porque ahí si se me escapa de las manos solo quería hacer esa breve declaración porque quiero pasar ahorita al tema de las preguntas. La primera pregunta es y de verdad lo estoy haciendo con mucho respeto y si estoy molesto se hizo un comunicado en la página oficial de la antigua GFC no lo traje aquí aquí no lo pasaron no lo quiero leer completo pero los tópicos que más me preocuparon son que utilizaron los tres nombres de la concejal tercera cuarta y mi persona para desprestigiarnos para decir que teníamos ahí una actitud hostil al arquitecto Pedro también que teníamos una actitud hostil que íbamos cerrados que no entendían por qué estábamos peleando tal fue el caso que hasta Canal Antiguo llegó por segunda vez este desprestigio el año pasado fue por otro tema pero hasta se ve un patrón ahí del tema malicioso hacia nuestras personas. Les hice el énfasis de lo del convenio para que vieran que no había nada malo de parte de nosotros en ese momento cuando se sacó este comunicado yo quisiera saber por qué se sacó el comunicado se votó al poco tiempo pero ya el daño ya estaba hecho ustedes no tienen idea del daño que nos hicieron a nuestros nombres a nuestras familias y políticamente no nos importa pero sí el honor y de tratar las cosas con la verdad porque lo que dice ese comunicado es totalmente falso a nuestro comportamiento en esta mesa lo podemos demostrar con las actas esa es la primera pregunta por qué o quién autorizó ese comunicado después lo bajaron y qué tiene pensado el equipo antiguo para revivir el nombre porque a la tumba nos llevamos el nombre eso es lo único lo demás se queda aquí Si me permite conversar una por una entonces ¿verdad? Sí Nosotros habíamos imaginado pensado que nos iban a preguntar eso por lógica ¿verdad? Entonces yo lejos de hacer una explicación no pedida esperábamos a que la preguntaran y ahora que usted la pregunta yo les explico ¿verdad? Parte de venir esta noche acá era esta interrelación de preguntas y respuestas y nosotros en junta directiva de una manera oficial acordamos pedir una disculpa primero al consejo municipal por ese comunicado y luego explicar primero pedir una sincera y honesta disculpa no es nuestro estilo ni mucho menos el que les habla me menciono a mí primero porque yo soy el representante legal de esa entidad mis compañeros son miembros de la junta directiva pero el primario el responsable primario soy yo yo no estaba en Guatemala y el día que vengo me encuentro en ese momento esa publicación y comienzo a preguntar ¿fue una publicación espontánea espontánea de gente que trabajaba en esos medios de comunicación del club? no hubo para nada una reunión del club antigua o de la junta directiva para acordar eso ni mucho menos para aprobarlo fue un error de nuestra parte yo veo que el concejal o sí por lo tanto se sonríe en ese sentido pero yo quiero asegurarles que no tenía sentido no es nuestro estilo manejar las cosas así y echar en contradicción con la gente que estamos pidiéndole apoyo no es nuestro estilo nunca lo hemos hecho don Roberto ¿verdad? nunca lo hemos hecho don Julio Roberto sí claro entonces nuestra primera idea era primero pedir una disculpa y mencionarles fue un error por eso fue que se bajó en cuanto yo vine vi esa situación y a mí a la gente en la página dije bajo esa publicación indudablemente y por eso se bajó de inmediato ¿qué podemos hacer para corregir o de alguna manera restañar esa molestia? pues aquí estamos para platicar estaríamos dispuestos a hacer una publicación del mismo tipo ¿verdad? amplia, honesta franca y créeme ¿qué objeto tenía? no es inteligente hacer una cosa así y entrar en contradicción con la gente que son compañeros en el camino como hemos considerado que son ustedes incluso si vamos a lograr que alguna vez haya representantes de acá en la junta directiva como lo dice el convenio ¿qué objeto tendría? un error terrible pero nunca fue conocido en junta directiva y estamos dispuestos a de alguna manera tomar las medidas que se pueda acordar con ustedes para restañar el daño hecho y lamentamos mucho que así haya sido pero errar es de humanos reconocerlo no seramos sabios pero reconocerlo de gente consecuente y nosotros somos gente consecuente no sé si contesto así es la primera pregunta realmente yo no estoy pidiendo una aclaración yo eso lo esperaría de ustedes porque yo me siento mal también decirles yo soy buena persona se lo juro yo me sumato en la silencia el pecho cada domingo no yo esperaría que salga de ustedes como corregirlo porque una polémica así corre más que una buena noticia y realmente el daño que ustedes hicieron a nuestros nombres ustedes saben que una afición enaldecida a mi miedo me grabara el estadio se los juro por Dios que me da miedo porque si después nos señalan ahí al final una disculpa no van a corregir el daño que nos pueden hacer era solo la primera pregunta la segunda pregunta es me molesta que algunos miembros de la directiva del equipo activo AGFC confundan consejo municipal con consejo nacional para la protección y le hago esta pregunta porque dicen que nosotros estamos en contra del proyecto de la iluminación cuando este consejo votó unánime el año pasado y yo tengo la copia del acta y se los menciono porque algunos de la directiva alguna de la directiva de ustedes con algunos amigos que tenemos en común me han casi que maltratado mira vos si estás regalando a luces porque esos tan cerrados de la cabezota que están en contra yo disculpame pero en acta cuando nos lo presentaron unánimemente inclusive corrimos para que pasara al consejo de protección y aquí la pregunta y lo leí en la presentación habría que hacerla la señora alcaldesa que es la presidenta del consejo de protección para que nos dé a nosotros la retroalimentación porque lo que estaba hasta nuestras manos como consejo municipal unánimemente salió el punto entonces si me preocupa que también estén malinterpretando consejo municipal con consejo de protección miembros de la junta directiva y máxima personas antigüeñas que los conocen porque sigue la campaña de desprestigio entonces esa era la segunda pregunta ¿por qué? no sé si no está claro que era el consejo de protección donde está entrampado porque nosotros al final lo que nos pidieron lo hicimos bueno con mucha pena tengo que reconocer que en el medio incluso antigüeño se confunde muchísimo no es mi caso ni creo que sea el del licenciado barriera nosotros reconocemos exactamente qué es el consejo nacional de protección de antiguo Guatemala y quién son ustedes no sabemos de qué parte de junta directiva ocurre esta confusión porque yo particularmente dentro del seno de las sesiones de junta directiva he aclarado muchísimo esto yo soy antigüeño yo conozco qué es el consejo nacional de protección de antiguo Guatemala y me gustaría si tiene el nombre de la persona directa de junta directiva nosotros podemos llamarle perfectamente la atención y decirle pues que esto es incorrecto pero que yo sepa no sé si alguno de mis compañeros tiene el nombre de la persona que dijo esto y los rumores existen y nosotros sí quiero recalcar algo que se los dije a ustedes tres en la oportunidad que tuvimos ocasión de reunirnos estamos aquí para realmente llevar nuestra pasión del deporte y llevar a Antigua Guatemala al lugar que afortunadamente por dos ocasiones lo hemos llevado no tenemos ningún interés ni Rafa ni mi familia ni la familia de Rafa ni la mía somos los dos más grandes dueños del equipo perdón que utilice la expresión no tenemos ninguna ningún interés más que hacer deporte hacer que la gente goce los títulos aquí afuera porque realmente cuando vimos la felicidad de la gente especialmente en este último torneo que no llegaba el equipo era media noche al fin a media noche apareció eso para nosotros es lo que andamos buscando y no nos están preguntando pero ya también los bolsillos se están acabando de alguna manera se los hice ver a ustedes tres que con mucho respeto me escucharon y sé que la Junta Directiva del Club Antigua no tiene ningún interés comercial detrás de todo esto sino únicamente hacer de este un gran equipo que haga que el nombre del Antiguo Guatemala que ya es muy famoso en el nivel internacional esté siempre en el lugar que merece yo le agradecería mucho si tiene usted el nombre de la persona Junta Directiva que echó esta especie adelante pues realmente nos encantaría para poder llamar la atención y se la haríamos público ante usted para que nos lo reconozcan Ok y la última pregunta para terminar esa parte del concejal podríamos conocer a qué se refieren ustedes con un poquito más de detalle para poder ponerle remedio esta especie que se echó a rodar que usted nos decía de que alguien le achacó al Consejo Municipal la responsabilidad en el problema de la luz siendo realmente el Consejo de Protección que todos sabemos por lo que no nosotros lo salió re bien de dónde salió o cómo hacemos para salirle al paso o para aclarar lo que sea ¿verdad? Sí, buenas tardes gracias por la palabra Hay un punto esto salió de primero en redes sociales segundo canal Antiguan Juan Carlos Gales y Walterábamos ellos lo mencionaron en sus noticias si yo puedo pedir la palabra porque yo tengo la suerte de que me gusta esto y me invito a escuchar todo el tiempo que puedo entonces en los cuatro lugares lo escuchamos y que ustedes decían que bueno específicamente usted porque yo hablé con don Picarú y él porque él no sabía la cabeza específicamente toca el tema suyo que usted decía que el Consejo Municipal estaba en contra de la discriminación que estábamos en contra de que podrás el estado nunca se lo hacía estuvimos en contra de lo del convenio ni siquiera se ha llegado a un punto y ojalá hoy se queda el sorpreso porque sería interesante para que vean que nosotros a un mejor gole manifestamos nuestra posición que la mantenemos pero también le dimos la salida que la mantenemos o sea en esto a mí me gusta que seamos caballeros de verdad de que si hay algún problema mejor lo enfrente digamos las cosas tal y como son y no que por medio nos traten de de esto ya no se van yo creo que no les dejo más cosas bien muchas gracias yo creo que a eso venimos precisamente a buscar un encuentro y a solucionar estos problemas de la misma manera que ustedes nos dicen eso yo en lo personal no como presidente les garantizo siendo abogado habiendo estado ya en el Consejo de Protección gestionando le puedo decir los nombres de los directores del Consejo de Protección le puedo decir a qué entidades representan la señora alcaldesa lo sabe porque alguna vez me ha visto hablando allá con algunos de los directores ¿cómo voy a venir yo a decir que el Consejo Municipal para encima de todo malquistarnos el Club Antiguo con el Consejo no tiene sentido? si ustedes creen conveniente yo puedo hablar con Walter Ábalos a quien no tengo amistad pero lo conoce y me conoce muy bien puedo hablar con Juan Carlos Galvez hoy en la mañana me entrevistó por cierto a quien lo conoce me conoce muy bien y les puedo plantear esto si ustedes creen que vale la pena entonces para eso estamos aquí para cambiar impresiones y buscar la solución a ese tipo de cosas solo dentro de esa pregunta a mi me preocupa como la directiva de la activa GFC nos cataloga específicamente a la consejera tercera cuarto y quinta y se los menciono por algo hubo un viernes una actividad municipal en el estadio pensativo y aquí en la mesa tenemos un coordinador que es el que ve ahí el estadio que es el 5-1 que es el que estaba ocupado para un evento municipal y llegó uno de sus entrenadores efervescente se lo comentamos a Víctor Hugo García y llegó a decir que por lo desgraciado de los concejales tres, cuatro y cinco ya les estamos vetando el acceso al estadio y que solo porque ahí no podemos robarnos nada no nos interesa ayudarlos y esas son las palabras del señor Pájaro no es el nombre de ese tipo ni me interesa saberlo Juan Carlos Arauco pero me preocupa como desde la cúpula del antiguo GFC viene a darse ese malestar contra nosotros tres porque nosotros tres yo ni sabía era una actividad de deporte municipal y solo lo quiero dejar en la mesa porque no tuvimos nada que ver para que no les dieran el estadio nunca nos hemos metido para que no les den el estadio y lo digo frente a toda la gente porque están las actas pero sí me preocupa como sus entrenadores los directivos se refieren a nosotros tres porque hay una campaña de desprestigio y lo digo y por eso le decimos a Víctor Hugo que queden actas porque nosotros vamos de frente y decimos las cosas tal cual no nos reunimos en un restaurante porque salimos y ya al final empieza y no logramos nada entonces me preocupa como su gente se refiere a nosotros tres porque no tenemos nada que robarnos y somos un calificativo más fuerte no lo queremos que quede en acta estamos en contra de ustedes y de darles el estadio se los menciono porque está dentro de eso no me voy a preguntar qué van a hacer porque ya estaría en la ética y los valores que manifiesta el equipo antiguo GFC que hacer con la gente que se manifiesta así con respecto para las autoridades municipales la tercera pregunta que les iba a hacer es que si pasa la siguiente esto es haber mencionado un hecho distinto nos podemos perder si me permite les digo yo estaba de viaje y recién regresé la semana pasada se nos informó ese incidente y entonces acordamos que en la primera sesión que va a ser hoy en la noche hoy vamos a sesionar a la hora que salgamos vamos a sesionar hoy vamos a conocer varias cosas tenemos que conocer la situación del club contratación de nuevos fusiles jugadores dejar ir algunos que no funcionaron y todo acordamos que en un punto de acta va a estar el caso del señor Araú él es un empleado de la misma manera que algún encargado aquí de alguna obra municipal dijera alguna cosa nosotros no podemos hacerlo responsable es a ustedes de lo que diga el encargado de obra municipal por ejemplo ustedes pueden sancionar a ese señor eso es lo que vamos a hacer nosotros vamos a conocer este caso hoy y le vamos a aplicar el correctivo que sea necesario porque no está en nuestro estilo ni en nuestra forma de ser los que me conocen y aquí creo que todos ya me conocen saben que ese no es nuestro estilo ni que fuéramos retrasados mentales para hundirnos la daga nosotros mismos y quedar en mal término con nuestro consejo municipal no tiene sentido de manera pues que hoy en la noche en la sesión vamos a con lo que va a ser en la casa del ingeniero García vamos a conocer diversos temas ese es uno que está en agenda y por supuesto que vamos a sentar un precedente en esta situación porque eso tampoco puede ser bien si quiere pasar la última ya no no quiero molestar más por la hora solo el ingeniero García sabe que yo le tengo mucho aprecio y tal fue el caso que cuando se le dio el reconocimiento por la segunda copa saliendo yo lo paré y le dije hago este énfasis porque en eso va mi pregunta le dije o le tenemos una sorpresa para el equipo antiguo y el estadio solo que todavía no lo queremos hacer oficial porque no me habían dado espacio ni tiempo y como esta campaña de desprestigio contra mi persona está hasta arriba no lo pudimos acomodar acoplar ¿qué era esto? a raíz de la ineficiencia y la inoperancia de la anterior administración dejaron una presión de saldos de caja bastante importantes y algunos votos no tenían nombre y apellido derivado a la problemática que tiene la infraestructura del estadio pensativo nosotros yo personalmente cuando decimos el resumen de los proyectos 2017 habíamos dejado destinados 7 millones de quetzales para las remodelaciones era la sorpresa que les queríamos dar y al solo aclaro y hago un paréntesis antes de que alguien vaya a brincar ese dinero ya está prácticamente paralizado porque por las malas lenguas de los ciudadanos y la mala información no se vendió bien el proyecto al final se peleó esto en un comude y se canceló todo el tema al final de los 7 millones lo bajaron a 5 millones los miembros del consejo y algunos votaron en contra nosotros tres votamos a favor que queríamos entregarle eso como una pequeña contribución a la ciudad porque los artigüeños merecen tener un estadio digno no eso que tenemos ahorita que es incómodo inseguro y tiene un montón de deficiencias que hay que acordar lo claro porque le dijimos al señor Víctor Hugo que no íbamos a acordar hoy en sesión para que quedara en el acta de cómo se manejó oh sorpresa fue tanta la desinformación y el ataque hacia nuestras personas que hubo una reunión de comude en la que una persona me cuenta Víctor Hugo lo llamó diciendo que yo había venido a decir aquí que los 5 millones iban para usted señora Reaga y ese comude me asistí yo al final entiendo que usted se molestó ese día hizo una llamada para preguntar si yo estaba realmente difamando pero al final ahí está y yo no vine a esa reunión entonces estaba usando mi nombre nuevamente por ese sentimiento de parte de ustedes que hay de malestar hacia nosotros y por eso quiero dejarlo aquí en acta y claro porque todo lo que hemos hecho ha sido en pro y en beneficio de los antigüeños y esto venía a beneficiar indirectamente al club que es el que lo usa pero no era dinero que iba a ir a los bolsillos de Rafael Arreada Víctor Hugo García o algún miembro de la directiva era dinero que si invertía en infraestructura porque el edificio municipal el edificio pensativo es municipal al final de cuentas entonces no había nada en la ley que no lo prohibiera hacer entonces quiero dejar esa pregunta ¿por qué? la tírria de ustedes es a nosotros tres de no manejar las cosas profesionalmente de hecho al señor Víctor Hugo le dije yo tome mi celular y antes de atacarnos hábleme usted señor Arreaga nunca me ha llamado para aclarar algo ha usado mi apellido y mi nombre atrás para usar calificativos que yo a veces ni asisto a las reuniones porque no puedo y si me preocupa porque ese malestar y que quede en acta porque por eso somos adultos y profesionales y la idea es limar a que asperezas y de hecho ahí está el acta quienes votaron a favor y quienes en contra de ese aporte y por lo menos nosotros tres votamos a favor de eso de apoyar el equipo que era una sorpresa que teníamos pero no sé en qué momento se rompió la relación entre la directiva y el equipo antiguo GFC no sé qué habrá detrás fondo realmente no sé no me dan a las neuronas para pensar cuál es el odio que usted nos tiene por el cual nos ataca de esa forma por eso lo quiero dejar claro para poder limar esas asperezas acá porque si nos juntamos afuera hasta puede poner palabras en nuestra boca que no estamos diciendo entonces así como se lo dijimos al señor Víctor Hugo somos honestos o estamos dejando tal cual como se lo manifestamos ni más ni menos porque no nos gusta decir mentiras no es nuestro estilo bien antes que Víctor Hugo uso la palabra por una emoción personalísima que usted tres veces hizo ahora me quisiera responder en primer lugar es totalmente falso y tengo un buen testigo el ingeniero Víctor Hugo García yo desconozco todo esto que usted me está contando y lo único que yo sé es lo siguiente un día no sé si estoy en la mañana o en la tarde no recuerdo me llama Víctor Hugo que es vicepresidente del club me dice mira me dice alguien del Comú me dice que hay una situación de una propuesta para que se objete la asignación de fondos al club antiguo para remodelar el estadio y me dicen me explica Víctor Hugo que probablemente esa propuesta o esa idea vino de alguien del Consejo Municipal es todo lo que yo sé nunca he hablado con nadie del Comú nunca mucho menos mencionarlo a usted con qué base no tengo ninguna base y cuando usted dice cuál es la tirria que le tengo ¿por qué le voy a tener ninguna tirria? nunca he hablado con nadie del Comú ni los conozco el único que fue el vínculo temporalísimo entre el Comú que me dijo dicen ellos que si podemos llegar creo que fue hoy o al día siguiente pues vuelve la reunión y la reunión próxima va a ser el lunes porque aquí está la persona que me llamó diciéndonos que había una maldita yo se lo dije a usted yo se lo dije a usted tengo un nombre y con todo respeto te lo digo porque yo yo así soy yo si no tengo por qué esconder absolutamente nada aquí está Luis Felipe con todo respeto te pregunto y ya lo dije pero como estás aquí me imaginé que era parte de tu razón de estar aquí con nosotros él me llamó y me dijo mira hay un tremendo malestar en el Comú porque dicen que el club antiguo va a agarrar 5 millones de quetzales para mejorar el estadio cuando les falta agua drenajes y todo en las comunidades yo se lo dije a usted de esa manera porque igual me lo dijo a Luis Felipe inmediatamente me comuniqué con Rafa porque es el caso y lo que hicimos fue yo al otro día a las 8 de la mañana llevé a la oficina de Luis Felipe el documento donde le hacíamos ver que lastimosamente el día de lunes no podíamos estar pero que con mucho gusto para otro día que pudiese ser jueves o algo así ya no me recuerdo exactamente así fue ¿verdad Luis Felipe? pudiéramos con muchísimo gusto ir a aclarar que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con esos inconvenientes que era algo que nos aprendía mucho y que por favor nos aclaraban quién lo había sacado a los así que le repito lo que le dije y afortunadamente muchas gracias por estar aquí Luis Felipe porque las cosas deben ser clarísimas a mí me toma a usted de sorpresa cuando se viene y dice que yo le tengo tigre pero si yo ni abrí la boca yo ni conocía a don Luis Felipe ni tenía el gusto sí nos hemos visto ¿verdad? pero nada más nunca he hablado con nadie en el común y de mucho menos de usted ni de nadie me gustaría que aclaráramos eso en su momento lo estoy preguntando no para que se moleste sino que para aclarar por eso mencioné yo que para animar las asperezas porque al señor Victor Hugo yo sé que le tengo una gran estima porque pues le di mi celular nos hemos comunicado bien y usted tiene mi teléfono y en ningún momento hemos yo no sé por eso le digo en qué momento se rompió ese vínculo a mí me agarra de sorpresa que me esté diciendo que yo le tengo tigre en lo más mínimo yo he tenido comunicación con la gente ingeniero yo sí creo ya terminamos de mi parte por lo menos pero sí creo que es provechoso porque yo desconocí absolutamente que usted pensaba que yo había hecho alguna gestión comunicación expresarme mal de usted con la gente del comune nada lo único que hicimos fue devolver una carta diciendo que no podíamos llegar y que nos dieran una cita que nunca nos dieron hasta ahí fue lo que hicimos no es nuestra costumbre nuestro nivel de educación créame nos obliga a mantener con postura corrección y ética en lo que hacemos y en lo que decimos y tengan la seguridad que de nuestra parte específicamente yo hablo por mí pero soy seguro que Victor Hugo también permite que hable por él jamás vamos a meternos en problemas y mucho menos con los compañeros de viaje en lo que es Club Antigua ¿para qué? así es que yo creo que hay un error ahí que quisiéramos rectificar y yo lo dejo claramente establecido ¿alguna otra cosa? está claro que aquí hay cosas que ninguno de los dos ha dicho y pareciera vale está pidiendo primero la palabra al ingeniero y después el personal pues yo realmente en primer lugar les agradezco infinitamente que nos permitan venir aquí porque nosotros somos así con ustedes tres y especialmente la licenciada me dijo no se me olvida se andan las cosas como son y tenemos que contribuir a que haya entendimiento en ese sentido pero por eso mismo yo quisiera que no sé de qué dependa pero que por favor nos nombraran a los dos representantes para que vayan al club porque yo creo que si estamos debidamente informados vamos a tener menos inconveniencias de lo que se dice o lo que no se dice y entonces si es posible ustedes dirán en qué momento legalmente se puede hacer que nos nombren a las dos personas para que estén conjuntamente con nosotros haciendo un directo muchas gracias y luego por favor concejal cuarto con mucho gusto vamos a proceder con mucho gusto nada más verdad muchísimas gracias apreciamos mucho su atención muchas gracias por su tiempo y su atención y muy buena noche estamos con este tema todos juntos gracias gracias gracias